hey qué tal a todos nuestros camaradas del facebook youtube e instagram aquí los saludo del junior y en esta ocasión les vengo a presentar el vídeo del radio de nuestro amigo 1028 el chirris este radio es un rci 69 f fb4 el cual le preparamos espero que les guste vamos a ver el vídeo y aquí tenemos el radio de nuestro compa el chirris este es el rci 69 f fb4 como podemos ver frente cromado las letras son rojas esto es lo que puede diferenciar este modelo de radio iluminación azul original aquí en la parte de arriba tenemos una caja de llamadores con seis llamadores de entrada cuatro músicas de fondo y como la pueden ver es algo diferente ya que tiene tres perillas para ajustar el volumen la perilla que está aquí más cerca de los switch es la perilla para controlar el volumen de las músicas de fondo las músicas de fondo las tenemos aquí dos cuatro músicas de fondo y el control para el modo ruleta también tenemos el control de luces y en la parte de abajo los llamadores de entrada dos en cada switch son dos cuatro seis y aquí tenemos el modo ruleta para los llamadores de entrada estas otras dos perillas que tenemos aquí controlan el eco del radio ya que este radio no tiene control en la parte de enfrente este radio solamente enciendes y apagas el eco el cual viene establecido en un efecto y tú no puedes cambiar normalmente ese efecto así que con estos dos controles podemos utilizar el eco original del radio y poder controlarlo exactamente a nuestro gusto ya que es un eco de muy buena calidad bien vamos a escuchar primero las músicas de fondo con las que cuenta este 69 ffv4 y esta es la música de fondo número uno aquí tenemos el volumen bien esta es la música de fondo número dos esta es la música de fondo número tres esta es la música de fondo número cuatro y aquí tenemos el modo ruleta cada vez que presionamos el micrófono podemos cambiar el efecto de la barra de led bien ahora vamos a apagar la música de fondo y seguiremos con los llamadores de entrada este es el llamador de entrada número uno esta es una pequeña presentación personalizada que le hicimos a nuestro compa el chirris esta es la mini presentación personalizada este es el tercer llamador este es el cuarto llamador el llamador número cinco y el sexto y último llamador de entrada ahí tenemos los llamadores ahora vamos a hacer una pequeña prueba en el eco podemos subirle aquí movemos modificamos el efecto correcto bajamos el volumen del efecto y con estos controles podemos disfrutar al 100% el eco original de este radio en la parte de atrás tenemos un switch para encender y apagar el amplificador en esta ocasión no tenemos un ventilador con iluminación led pero podemos encontrar aquí un indicador que nos dice cuando el amplificador está encendido o cuando el amplificador está apagado aquí en color azul nos indica el amplificador encendido y ahí lo tenemos apagado completamente el amplificador y este es el radio de nuestro compa 1028 el chirris espero que te haya gustado este video no olvides darle like comentar y compartir yo soy el junior de mister xcb shop y nos vemos la próxima más bosh